La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Dios Crucificado, San Mateo capítulo 27, versículos 48 al 52. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Esta es una parte de la descripción de la crucifixión de Cristo Jesús. Y digo una parte porque todos conocemos muchos detalles más que ocurrieron con la crucifixión de Cristo Jesús, desde el Quetzemaní, desde el desprecio, también las acusaciones falsas, el trato que le dieron los juzgadores, las autoridades allí, como la gente que había recibido días anteriores muchas bendiciones, ahora clamaban que se le crucificara. Ya hemos visto el rechazo que Él tuvo que pasar. Pero en este caso, ahora Él es crucificado. Y con la crucifixión, lo que Él estaba diciendo es, no importa que sea la peor manera de morir, con tal de redimir a la raza humana, Él dio ese paso. Con la crucifixión, que era algo horrible realmente y humillante, porque todos decían entonces, eso merecía, o peor aún. Pero Él no merecía eso. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz, pero Él voluntariamente, porque te ama y me ama, Él murió de esa manera. Además, tenemos que comprender que los sufrimientos de Cristo Jesús, en realidad, nosotros los debíamos padecer. Sin embargo, el acto de la crucifixión, lo que está diciendo es, te perdono. Y algunos, principalmente poetas, han dicho que, en una cruz, Él fue crucificado, porque estaba de esa manera, con los brazos abiertos, diciendo, a pesar de esta muerte horrorosa, mis brazos siguen abiertos, para todo aquel que crea, que se arrepiente, que persevere, y que crezca en la fe. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? La primera, tu salvación y mi salvación, no fueron comprados con oro o plata, con dinero, con millones ahora de dólares tal vez, o de euros, no. Fue comprada con la vida, la muerte, la resurrección, de Cristo Jesús. Tu redención y mi redención tienen un costo en la sangre de Cristo Jesús. Segunda lección, tu salvación y mi salvación van más allá de palabras bonitas. Se concretó con Jesús, muriendo en una cruz. Jesús murió, la muerte más horrorosa, como si hubiese sido el peor de los criminales. Todo por amor a ti y por amor a mí. Que hoy podamos decir, gracias Jesús, por tu muerte en la cruz del Calvario, yo tengo derecho a la vida eterna, ahora, con Cristo Jesús. que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén. Amén.